Muchas gracias. Quisiera agradecerles a todos por esta gentil invitación a su congreso en esta ciudad tan hermosa. Y la charla que me han asignado el día de hoy es enseñanza en endoscopia digestiva. Como todos ustedes saben, la endoscopia gastrointestinal digestiva comprende un amplio espectro de procedimientos terapéuticos que han reemplazado una parte importante de la cirugía tradicional y la endoscopia. Sin duda, es una especialidad para llegar a ser endoscopista. Debemos tener un profundo conocimiento de la anatomía, pero no solamente eso. También de la gastroenterología y la cirugía. Nosotros aprendemos la especialidad de la endoscopia desde la gastroenterología o cirujano visceral. Y de allí aprendemos la endoscopia. Este es el campo, entonces, de lo que llamamos la medicina interdisciplinaria y el tratamiento interdisciplinario. Para convertirnos en endoscopistas, realmente no hay un currículo muy bien definido, un programa bien definido y lo que les muestro aquí se basa en mi opinión personal. La formación principal se logra en mejor medida durante el fellowship, ya sea en gastroenterología, después de terminar gastroenterología o después de terminar cirugía visceral. Y esto también debe basarse en sesiones de práctica. Y con supervisión uno a uno, es decir, el maestro debe estar en la sala de endoscopia y estar supervisando directamente mientras se hace trabajo de práctica directa, mientras el estudiante está aprendiendo. Ahora, la curva de aprendizaje depende de varios factores. Uno de ellos, obviamente, es la habilidad natural que tiene el estudiante. No todo el mundo puede ser cirujano. Y lo mismo, no todo el mundo puede ser endoscopista. La institución docente debe tener un cierto volumen de casos. Una unidad en donde se vean, se hagan 10 o 20 procedimientos de CEPRE al mes, en mi opinión, no es suficiente para poder convertirse en una unidad de enseñanza, en una institución de enseñanza. Obviamente, la calidad de la instrucción, la calidad del maestro es importante. La competencia o para llegar a tener competencia, debemos tener una tasa de éxito de 80 a 90 por ciento, porque el número por sí solo no garantiza la competencia. Yo he tenido muchos médicos que han sido estudiantes míos. Uno de ellos es su presidente y ellos no tienen que realizar 100, 200, 300 procedimientos para adquirir la competencia. Es probable que tengan ya una destreza muy grande y que en cuestión de unas pocas semanas puedan dominar el procedimiento. Hay tres pasos. El primer paso es adquirir el conocimiento básico, las indicaciones y las contraindicaciones del procedimiento y los factores de riesgo que pueden llevar a las complicaciones. Los riesgos y beneficios de los procedimientos es una parte muy importante para poder hacer todo el proceso del consentimiento informado y también el monitoreo de los pacientes y la administración de anestesia. El propofol. Tal vez esto no se aplique aquí en Colombia, porque esta es la labor que hacen los anestesiólogos. Pero en Alemania nosotros administramos el propofol con nuestras enfermeras que se han entrenado para administrar el propofol. Además, está la interpretación de las patologías durante la endoscopia y también cómo documentar los hallazgos con toda precisión para el cirujano o para el médico de familia y tener conocimiento de cómo es el manejo, el tratamiento de la lesión y sopesar esos enfoques contra otras posibilidades, en particular la cirugía. Ahora, el segundo paso es utilizar el instrumento del endoscopio y todos sus accesorios. Esto es algo que se puede realizar inicialmente con la ayuda de un simulador. y luego ya en el segundo periodo es importante participar como ayudante del maestro durante un procedimiento para poder aprender del maestro estando allí con él. Y el último paso es el más difícil. Puede durar esta formación un año, un año si es un joven médico capacitado, también puede llegar a ser un entrenamiento de tres años. Ahora, el pilar fundamental de este tercer paso es trabajar ya, hacer directamente el procedimiento. En nuestra institución empezamos a enseñarles cómo retirar el endoscopio para la colonoscopia. En particular, para la colonoscopia es muy importante para detectar la lesión mejor cuando se está retrocediendo con el endoscopio, no cuando se está avanzando dentro del colon. Y luego la oportunidad de aprender cómo introducir el colonoscopio. En el recto es mucho más fácil que utilizar el gastroscopio. Pero si se utiliza el Propofol para sedar al paciente, es sedación profunda, es casi como una anestesia. Entonces, es más fácil aprenderlo. Cuando nosotros introdujimos inicialmente el Propofol en Alemania, siempre les decíamos a los participantes del curso que el Propofol es el mejor colonoscopista porque el paciente no tiene dolor, está tranquilo. Y en cuestión de 10, 15 minutos es suficiente. No se necesita ningún antídoto, ningún antagonista para revertir el Propofol. Y ya cuando saben cómo introducir el endoscopio, entonces ya se les puede realizar un esofago, gastroduodenoscopía de diagnóstico y más adelante que lo puedan hacer independientemente. Pero al comienzo, el maestro debe estar presente en la sala al lado de su estudiante. Para un procedimiento terapéutico, empezamos con la extirpación de un polipo pequeño. Se puede hacer con pinzas, se puede hacer con una asa de polipectomía pequeña sin diatermia. Y en el estómago y en el colon, porque es mucho más fácil retirar un polipo en el recto que en la flexura. Y luego viene la escleroterapia, que es bastante fácil para hacerla en unas varices esofágicas pequeñas, no de grado 3 ni de grado 4, porque eso sería peligroso para el novato. Y luego también pueden utilizar el endoscopio para realizar una gastrostomía endoscópica percutánea, una PEG. Primero introducir el duodenoscopio, después encontrar la papila, poner la papila en la posición correcta. Y ese es el primer paso para aprender la SEPRE. Y por último, la SEPRE propiamente, inyectar el medio de contraste, pero con el catéter selectivamente en el sitio correcto para poder inyectar el contraste. No permitimos que el principiante inyecte medio de contraste durante un ensayo de canulación. Eso es muy riesgoso. Y obviamente para muchos procedimientos terapéuticos, incluyendo la endosonografía. Hay muchas fuentes de aprendizaje, obviamente, están los libros, los textos de endoscopia para ver las imágenes, para ver también la patología. También están los videos. Hay muchos videos editados, pero obviamente eso reduce el tiempo real. Pero para los primeros pasos dentro del aprendizaje, esos videos están bien. Luego, eso se complementa a algunas demostraciones en vivo. Y más adelante voy a hablar más de ese tema. Y también pueden utilizar animales, pero no vivos por muchas preocupaciones. Están los costos, la parte ética y también la protección de los animales. Entonces, realmente no es lo más apropiado para el entrenamiento. Pero los órganos animales sí son muy buenos para empezar a sentir, para ver los distintos pasos del procedimiento, para realizar poemas, para electro, para MR y también como para simular. No para introducir el endoscopio, sino para hacer el procedimiento. Les voy a mostrar un simulador que tenemos en Alemania para hacer SEPRE. Por ejemplo, ahora, la demostración en vivo. Hay muchas formas de demostración en vivo. La primera es lo que se llama L en inglés, que es un evento grande de demostración de endoscopía que se transmite a un gran auditorio. La otra forma es en un grupo pequeño de estudiantes con el maestro y en una sala de conferencias. Obviamente que es mucho mejor eso que la grande, que el evento grande, porque los estudiantes tienen más oportunidad de interactuar inmediatamente, de hacer preguntas de su maestro. Y otras demostraciones en vivo, ya directamente en la sala de endoscopía, haciendo el entrenamiento ya hands-on, trabajando uno en la unidad bajo la superficie del maestro. Y esto también es posible, muy efectivo. La primera era sin entrar a trabajar directamente, sino viendo al maestro. Y la última es ya uno trabajando directamente. Esto es difícil porque si uno tiene una o dos salas para SEPRE, podrá tener solamente uno o dos estudiantes presentes en la sala de endoscopía. Pues se limita la cantidad de gente. Pero en Hamburgo a veces tenemos hasta 15 personas como máximo, 15 visitantes en la sala de endoscopía. Pero son personas experimentadas en endoscopía, pero es posible. Yo lo que hago es que divido el procedimiento. Un SEPRE o terapéutico lo divido en varios pasos. Entonces, introducir el duodenoscopio, encontrar la papila, y luego siguiente parte, la canulación. Y en ese momento entran el segundo grupo de estudiantes, y así sucesivamente para cada paso del procedimiento. El evento de endoscopía en vivo, el LEE, el beneficio para los aprendices es que observan al experto hacer el procedimiento en tiempo real. Y lo que es muy importante también, pueden ver cómo el experto logra sortear las situaciones inesperadas, las dificultades inesperadas. Algunas veces se presentan dificultades durante el procedimiento. Para el endoscopista experimentado, la demostración en vivo es útil porque pueden ver que hay nuevas tecnologías, pueden ver directamente las nuevas tecnologías, y pueden ir construyendo la experiencia en sus propios hospitales. Pero el evento en vivo tiene una desventaja, y es que limita la interacción de los participantes, pues porque son muchísimos participantes, y en segundo lugar, pues porque el tiempo es limitado. El aprendizaje es importante. Confucio dijo hace más de 2.500 años que los sabios, los hombres sabios, aprenden de los errores de otros hombres, y que los tontos aprenden de sus propios errores. Hoy tenemos la oportunidad de ir a ver cómo trabajan las personas con experiencia, y no tendríamos por qué no hacerlo. Pero esto no significa que los pioneros, como yo, que no tuvimos maestros, éramos unos pioneros tontos. Recuerden que los pioneros son los maestros de los maestros. Hoy el método autodidacta, como ver uno, aprender uno y hacer uno, ya no es aceptable. La Sociedad Europea de Endoscopia y Gestiva, la ESG, y la Sociedad Americana, la ASG, promueven y respaldan y auspician también estos eventos grandes como herramienta educativa, porque es una educación en tiempo real para una gran audiencia, esto se publicó en una declaración de posición de la ESG en 2014, y la ASG también en 2014. Pero en particular en CEPRE terapéutica o en procedimientos endosonográficos, porque ya endosonográfica es muy importante. Yo les muestro tres publicaciones importantes acá. Un estudio de lo que, de la SEPRE, con respecto a la SEPRE, pueden ver aquí que la eficacia, aquí está la tasa de éxito, es relativamente baja en los tres estudios. Pero lo más importante es la seguridad. Vemos que no hay diferencia en términos de tasas de complicaciones, bien sea que sea el experto el que esté haciendo la demostración en vivo o lo esté haciendo en su propio hospital. Las razones de unas menores tasas de éxito es que los pacientes que presenta el experto generalmente son pacientes seleccionados y vienen probablemente de algún hospital pequeño después de que han fallado los intentos de canular la papila. Y otro factor son las circunstancias que generalmente suelen ser peores a las que ellos ven en sus propias unidades. Y hay presión también cuando están estas demostraciones grandes en vivo. La presión de la industria también que le dicen, usted tiene que utilizar esta guía. Pero yo realmente no tengo experiencia con la guía. No, pero es que usted tiene que usar esta guía porque nosotros lo estamos patrocinando. Entonces, eso no siempre es lo más apropiado. Y también es tiempo limitado durante estos eventos en vivo. Les dicen, usted tiene solamente 10 minutos para este procedimiento. La ayuda de unas enfermeras o enfermeros que no son sus propios enfermeros de su propio hospital y obviamente el equipo. Ahora, lo que más preocupa cuando se habla de estas demostraciones en vivo es la seguridad del paciente. Yo recuerdo que a Peter Connor lo invitaban a Hong Kong todos los años. Y un año no apareció. Y yo pregunté, ¿por qué no apareció? Ah, que porque Peter ya está en contra de las demostraciones en vivo. Después de unos años reconoció que tenía que volver a la bella ciudad de Hong Kong y continuar con esas demostraciones en vivo. En el white paper de las que hay algunos puntos que quiero mencionar tienen que ver con la seguridad del paciente. Dicen que la selección de los casos debe ser apropiada. No solamente se deben escoger los casos difíciles para estas grandes demostraciones en vivo. Se puede escoger una canulación simple, una SEPRE, pero el maestro tiene que explicar muy bien. El experto invitado a estas demostraciones debe tener la estresa y la experiencia para estas demostraciones en vivo grande, para estos eventos en donde hay muchas presiones. Y de ser posible debe hacerse en un hospital grande y con muy buenos recursos, muy bien equipado, una sala de endoscopia que tenga suficientes recursos audiovisuales y que haya interacción con el público y que también sea un escenario en donde se permita cambiar de una sala de endoscopia a otra. Este artículo también exige que se haga una evaluación después del curso en términos de desenlaces, el paciente y la opinión de la audiencia. La contribución de estos cursos en vivo, obviamente, es real porque se diseminan los avances de la endoscopia digestiva, se demuestran nuevas tecnologías y se les muestra a los estudiantes de endoscopia cuáles son los trucos para aumentar la tasa de éxito y reducir la tasa de complicaciones. Ahora la pregunta es si hay alguna otra alternativa que no incida, como mencionábamos, en la seguridad del paciente. Y claro que sí, está el simulador, hay un material plástico conductivo artificial o también pueden utilizarse modelos de realidad virtual que no son tan buenos. Al principio nosotros hablábamos y publicamos sobre este tipo de simulación, pero realmente no es muy buena. Esta última. Les voy a mostrar el video del simulador Frimberger. Es bastante bueno, es económico, es muy simple, muy sencillo, muy fácil de manejar, de manipular, de bajo costo y permite dar retroalimentación táctil, en particular cuando se llega a cortar la papila y permite gradualmente ir enseñando el uso de energía de alta frecuencia con un pedal de pie y también permite aprender la canulación con la guía y la colocación del estenta. Aquí está. Este es el video. Características comunes del Frimberg. Este es el instrumento. Es solamente, está solo esto, esta es la pantalla. Esta es la pantalla para, pues, que reemplaza la máquina rayos X. No se necesita la fluoroscopía. Esta pantalla es para la endoscopia, la imagen de la endoscopia. Ahí está la papila. Se necesitan muchas papilas de estas porque es una por uso. Aquí, entonces, ven, ahí está la papila, ahí es conductiva. Ahí está la imagen endoscópica. Cuando se canula la papila, uno tiene retroalimentación de cuál es la sensación. No es como en otros simuladores. Y ahí vemos el corte. Este material plástico, esta papila, es conductivo. Puede uno cortar paso a paso. Es un simulador económico y muy bueno. Ahí está ya la abertura muy grande para un novato. Queda contento. La primera, siempre exitosa. Realmente no es representativo de la anatomía real, ¿no? El sistema de la vía biliar no es así tan sencillo como se ve acá. Ahora la inserción del stent. Ahí está la endoprótesis. Muy, muy fácil, muy rápido. Muy rápido. Y también para los enfermeros e enfermeras ayudan o aprenden a ayudar al médico durante la colocación del stent. Bueno, cuando son múltiples, esto no lo vamos a asaltar. Pero las desventajas, pues es que la anatomía real no la tenemos. No tenemos la distensibilidad de la pared intestinal, las reacciones del tejido. A veces en la realidad hay mucha peristalsis y tampoco tenemos las variantes anatómicas. Por ejemplo, la virro no está incluida en este simulador. Pero en particular es un requisito útil para aprender colonoscopia para hacer una CEPRE. Y vuelvo a citar a Confucius. Él decía, oigo y olvido. Veo y recuerdo. Pero lo mejor es, hago y comprendo. Y esto, estos dos mil años después, lo repitió Benjamin Franklin. Él decía, díganme y olvidaré, muéstranme y recordaré, pero permítanme participar y aprenderé. Entonces, aprendizaje, trabajando uno mismo. Y esa es mi opinión personal. Estoy de acuerdo con Confucius y con Benjamin Franklin. Hay que permitir que las personas hagan el procedimiento bajo supervisión uno a uno con el maestro al lado. Ese es el pilar del entrenamiento en endoscopia digestiva. Semejante al entrenamiento que se hace en cirugía. Pero la enseñanza, Hanson, sobre la base de hacer una, no de ver una y hacer una, no es bueno para el estudiante que apenas comienza a aprender. Es para el endoscopista ya experimentado. El curto curso es para el endoscopista experimentado, para aprender nuevas técnicas como colocación de un estente metálico, un clipping, insertar adhesivo, etcétera. Los prerequisitos de la enseñanza Hanson son claros. La destreza y la experiencia del maestro. El maestro necesita una formación especial para ser instructor y tiene que estar actualizándose continuamente en su experiencia. Otro requisito es que solamente para las personas que ya están haciendo su práctica, solamente así pueden recibir esta formación Hanson. Hanson, uno de los sentidos de la vida es aprender a enseñar. Y esta es la máxima de Michelle Ferrero, un hombre muy famoso. Ya murió. Era muy rico. No solamente tenía más dinero que Berlusconi. No solamente eso, sino que era más inteligente que Berlusconi. Y si ustedes aprovechan esta máxima, serán mucho más ricos en la vida. Gracias. Aplausos.